El género de Atrakus es uno de los más populares del cine, pero con tantas películas basadas en eso, cada vez es más difícil hacer una historia original. Sin embargo, cuando tomas como base un ladrón legendario que lleva más de 60 años realizando grandes hazañas, es difícil que no resulte en una aventura súper entretenida. La película toma lugar en Italia, donde el legendario ladrón Diabolik está trepando el muro exterior del Museo Nacional sin que los guardias lo vean. Al llegar al último piso, logra entrar al edificio en silencio absoluto, lanzándole un cuchillo al único guardia del pasillo. Esto le deja vía libre para llegar hasta la corona de Armen, llena de joyas invaluables. Cuando empieza a cortar los barrotes, la alarma se activa, por lo que el resto de vigilantes se aproximan a la bóveda, la cual logran abrir con un equipo explosivo, pero ya era muy tarde, Diabolik ya había escapado en su ala delta con la corona de Armen en su poder. El ladrón aterriza justo en el auto de su compañera y amante, Eva Kant, y así añaden otro robo exitoso a su extenso historial. Meses después, las bailarinas de ballet Esmeralda preparan un espectáculo en el que usarán las joyas restantes de la colección Armen, algo que Diabolik no pudo robarse, aún. El evento atrae a la gente más rica de la ciudad, que admiran fascinados a las chicas luciendo las hermosas joyas, hasta que súbitamente las luces se apagan, sembrando la confusión entre los presentes, pues no formaba parte del show. Por tanto, un oficial intenta llevarse a las bailarinas a un lugar seguro para proteger las joyas según el protocolo. Ellas desconfían del sujeto, pero el policía se mantiene muy amable, guiándolas hasta una pequeña habitación en el sótano. Pero para sorpresa de las chicas, no están en una habitación, sino en la parte trasera de un camión de carga. Así es, el policía siempre fue Diabolik disfrazado, demostrando que tiene muchas otras maneras de conseguir sus objetivos. Tras un corto viaje, Diabolik las obliga a soltar las joyas a cambio de su libertad. En mitad de la nada, las bailarinas no tienen otra opción que presentarse en un bar lleno de hombres, a quienes amenazan a punta de pistola si intentan algo extraño. De esa forma, consiguen un teléfono para comunicarse con el inspector Ginkgo, un fiero protector de la ley y archenemigo de Diabolik. Entonces, se revela que el secuestro de las bailarinas, quienes en realidad son policías encubiertos, era parte de su plan, pues antes del baile, ordenó sumergir las joyas en un líquido radiactivo, para que pudieran localizarlas con un contador Geiger. Así, la policía comienza a seguirle el paso a Diabolik, quien sin saberlo, les está revelando la ubicación de su guarida. Una vez ahí, el ladrón y su fiel cómplice admiran su colección de Armen, finalmente completa. Entonces, Diabolik le regala uno de los brazaletes robados a Eva, pero ese momento tan romántico lo termina estropeando él mismo, pues ya tenía en mente el próximo traco, mientras que ella solo quería unas vacaciones en pareja. Sin embargo, Diabolik nunca descansa, dejándole claro a Eva que puede irse si lo desea. De pronto, una explosión sacude el lugar. Ginkgo y sus hombres han llegado. Rápidamente, los ladrones abandonan la guarida, dejando la colección Armen y todos sus tesoros atrás. Al poco tiempo, Ginkgo logra encontrar el pasadizo secreto que lo lleva al exterior, donde divisa a los criminales en fuga. Esto da inicio a una persecución en el bosque, y por desgracia, Eva se lastima su tobillo. Indispuesto a dejar que lo atrapen, Diabolik la abandona a su suerte. Por tanto, la mujer no tiene otra opción que lanzarse al río cercano, eludiendo a los policías. De vuelta en el refugio, Ginkgo repasa todo lo que se ha robado su archienemigo, desde obras de arte hasta los planos de una fábrica abandonada en Clairevile, su actual guarida quizás. Enseguida, el inspector y sus hombres se presentan en ese lugar, donde sin querer activan una palanca que desbloquea un pasadizo secreto. Esto los lleva a un laboratorio de Diabolik, donde fabrica sus artilugios y sus máscaras. Pero como no hay rastro de ladrón, Ginkgo ordena una vigilancia constante del laboratorio, por si decide aparecer. En la siguiente escena, conocemos a la duquesa de Wallenberg, Altea, quien ha llegado a Clairevile para participar de un prestigioso baile, donde lucirá el famoso collar del grifo negro. No obstante, en vez de instalarse en un lujoso hotel, lo primero que hace Altea es visitar la oficina de Ginkgo, reavivando su romance lejos de la luz pública, pues ambos pertenecen a clases sociales muy distantes. Sin embargo, Ginkgo está más enfocado en el caso de Diabolik, por lo que promete que cuando lo atrape, podrá darle todo el amor que quiere. Por la noche, un misterioso hombre con gabardina entra en la fábrica, llamando la atención de los policías que se encuentran encubiertos. De camino al laboratorio, el hombre se encuentra con un policía dormido, quien al despertar se alivia al ver que se trata de su compañero Roller, que viene a ocupar su puesto de vigilancia. Durante su turno, Roller comienza a joquetear con los aparatos de Diabolik, pero de pronto, un sonido extraño lo atraste a una puerta de metal de la que aparece Diabolik. Roller vacía su cargador, pero en realidad le disparó un espejo, dejándolo a merced del verdadero ladrón. Enseguida, el resto de policías se aproximan al laboratorio, solo para encontrar a Roller noqueado y la máquina para hacer máscaras desaparecida. Al otro día, en medio de una reunión con el ministro, Ginkgo recibe una llamada sorpresa de Eva, quien, furiosa porque Diabolik le rompió el corazón, le ofrece información sobre él, a cambio de una identidad nueva en el extranjero. Ginkgo no es de los que negocia con criminales, aunque el ministro lo obliga a aceptar el trato. O eso le hizo entender el ministro, pues en realidad planea rastrear su próxima llamada y así arrestarla. Cuando este momento llega, Ginkgo finge interés en la conversación de Eva, quien se queja del abandono de su amado Diabolik. Mientras habla, los hombres del inspector rastrean el origen de la llamada en una cabina pública, pero al entrar encuentran un túnel subterráneo. Eva se ha escapado. Por otro lado, una policía, Elena, examina los tesoros de la guarida de Diabolik, percatándose de que falta un brazalete de Armén. Gracias a eso, Ginkgo deduce que está en posesión de Eva, y tenía razón, pues los oficiales logran localizar a la mujer. Pero cuando Roller intenta arrestarla, Eva lo desarma fácilmente, obligando a los demás oficiales a tirar sus armas o le disparará a Roller. De esa forma, consigue llevarse un auto policial y darse a la fuga. Cuando despierta, Roller celebra que logró quitarle el brazalete a Eva, pero precisamente por eso ya no podrán rastrearla. En consecuencia, el oficial es retirado de las calles y asignado al grupo de análisis junto a Elena. Ginkgo también se lleva un buen regaño de parte del ministro por desobedecer órdenes, ordenándole que publique un mensaje en el periódico destinado a Eva, para así aceptar el trato. Luego de eso, la ladrona concierta una reunión con el inspector por la noche en un faro. Si se presenta acompañado, no habrá trato. Llegado el momento, en la cima del faro, ambos por fin se ven las caras. Entonces, Eva le explica que Diabolik debe estar desesperado, pues la policía le ha quitado sus escondites, tesoros y artefactos. En conclusión, necesita hacer un nuevo atraco, algo que Ginkgo y Eva le facilitarán con el traslado de su botín robado en un camión blindado. Diabolik creerá que ahí está su tesoro, pero en realidad estará en una camioneta anónima. Con esta táctica, el camión falso se irá por un túnel en el que Diabolik le extenderá una trampa, pero gracias a Eva estarán preparados para atraparlo. Por otro lado, a Roller le cuesta adaptarse a su nuevo puesto de trabajo, lamentándose de sus anteriores fracasos, aunque ante los ojos de Elena, él solo hizo lo correcto. Como su plan maestro se ejecutará esa noche, Ginkgo visita a Altea para pedirle disculpas, pues no podrá estar en el baile, aunque al menos protegerá su collar del grifo negro al mantener ocupado a Diabolik. Pese a que le duele esa noticia, la duquesa le desea suerte en su misión. En un intento de redimirse, Roller se ofrece a conducir la camioneta común y corriente que llevará el botín. Finalmente, la noche cae, y con ella da inicio el plan para atrapar al legendario ladrón. Por tanto, los policías guardan los bienes robados en los compartimientos secretos del vehículo para que no llame la atención. Sin embargo, Elena cree que terminará cayendo en una trampa, por lo que se esconde en la camioneta para protegerlo. Tras eso, el convoy policial falso emprende rumbo, mientras que la camioneta toma el camino contrario. Como estaba previsto, el convoy termina atrapado en el túnel, y de las paredes emana un gas que los duerme enseguida. Enseguida, un escuadrón de policías con mascarillas entra por una puerta secreta, gracias a los consejos de Eva. Pero para su sorpresa, se encuentran con un simple maniquí, sin rastros de ladrón. Cayeron en la trampa de Eva. Por su parte, Roller se desvía del camino para reunirse con la maquilladora de Altea, quien se revela como Eva disfrazada. Esto da paso a un flashback del día de la huida, momento en el que Diabolik finge abandonar a Eva, quien al lanzarse al río se introduce en un pasadizo secreto. De vuelta al presente, Roller se quita su rostro, revelándose como Diabolik. Resulta que no solo noqueó al oficial en el laboratorio, sino que lo asesinó y utilizó su rostro como molde para crear una máscara. De esa manera, logró infiltrarse en el cuerpo policial y sabotearlo desde dentro, como quitarle el brazalete a su amante. Todo funcionó en su plan maestro para engañar a las fuerzas de la ley y recuperar sus bienes robados, pero no contaban con la presencia de Elena en la camioneta. Mientras, la pareja sigue celebrando su éxito, sumando el collar del grifo negro que Eva robó en su papel de maquilladora. Entonces, Elena sale a confrontarlos con su pistola, pero en vez de retroceder, Diabolik la provoca, confesándole que Roller está muerto. Furiosa y llena de nervios, la policía le dispara en un costado. El ladrón cayó fulminado. O eso creía, pues Eva la distrae el tiempo suficiente como para que Diabolik se levante y le lance uno de sus característicos cuchillos, pero no la mató, solo la golpeó con el mango del arma. Al darse cuenta de que no solo perdió el botín robado, sino que también desapareció el collar de su duquesa, el inspector se siente culpable del fracaso total de la misión, creyendo que Altea debe odiarlo. Sin embargo, su fiel compañero Palmer lo motiva a verla una vez más. Justo cuando la duquesa iba a abordar un tren, Ginko aparece para pedirle perdón por todo y despedirse de una forma contenida, pues el lugar está lleno de gente. Pero la pareja que sí está en su mejor momento son Diabolik y Eva, quienes por fin celebran de unas merecidas vacaciones en un lujoso resort playero. Al final, el único interés del ladrón no eran solo sus joyas, sino el amor. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.